¡Wow, Jeff! ¡Tienes tantas mejoras! ¡Es genial! ¡Quiero ver esto! ¡Ten cuidado, Hannah! ¡Esos objetos son muy poderosos! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Por Dios! Tranquilo, el Goblin. No puedo manejar esto. A ver, voy a practicar apuntando y... ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Por Dios! ¡Bob se quema! ¡Por Dios! ¡Rápido! ¡Toma, Bob! ¡Qué alivio! ¡Uy, por poco! ¡Listo! ¿Estás bien, Bob? ¿Te sientes bien? ¡Bob! ¡No, Bob! ¡Mi mejor amigo! ¡Lo arreglaré! Oye, Jeff, ¿tienes un elemento para esqueletos? ¡Se jubiló hace dos días! ¿Qué hiciste? ¡Soy un esqueleto! ¡Un momento! ¡Bob, estás bien! ¡Estuvo cerca! No, no, no. Ese de ahí es Bob. Yo soy Hannah, no soy Bob. ¡Jeff me convirtió en un esqueleto! ¡Ay, qué gracioso, Bob! ¿Qué? ¡No! ¡Jeff, vamos! ¡Reviértenme! ¿Ah? ¿Un libro? Creo que eso me revertirá. A ver, dice... ¡Es tu culpa! ¡Sigue el juego! ¡Qué diablos, Jeff! Bueno, creo que es mi culpa. ¿Qué haremos hoy, Bob? ¡Ah! ¡Lo que tú quieras hacer, mi pequeño amiguito! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ahora puedes hablar y caminar! ¡Eso es nuevo! ¡Vamos! ¡Te mostraré el Hotel Puertas! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Bien! ¡Rayos! ¡No quiero tener más problemas! ¡Ven, Bob! ¡Por aquí! ¡Sí, claro! ¡Esto será genial! ¡Puedes caminar y hablar! ¡Podemos hacer de todo, Bob! ¿Qué hacemos? ¡Ah! Depende de ti, porque te emociona que puedo moverme. ¿Qué siempre has querido hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Te mostraré cómo usar los objetos del taller de Jeff! ¡Tómalos! ¡Bien! ¡Guau! ¡Son objetos geniales! ¿Tenías todo esto contigo? ¡Sí! Tengo muchos bolsillos. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Úsalo! Voy a probar esto. ¡Veamos! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡El doblino! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! Estoy bien, estoy bien. Solo ten cuidado con eso. Debes usarlos para defenderte de los monstruos del hotel. Ah, yo no cuento. Bien, veamos. ¿Esto qué hace? ¡Ah! ¡Ten cuidado con eso! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ay! ¡Santo Dios! Creo que los monstruos escucharon eso. ¡Cuánto! ¿Los otros monstruos? ¿Cuáles? Sí, ah... ¡Escondámonos! Llegarán pronto. ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ocultémonos! ¡Ve al cofre y yo a los libreros! ¡Muy bien! No crees que lleguen tan rápido, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ave! ¡Eso creo! ¡Deben estar cerca! ¡Bueno! ¡Creo que ya escuché a uno! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Daré un vistazo! ¡El monstruo se ha venido! ¡Es Cázar! ¡El monstruo Cázar llegó! ¿De qué estás aquí? ¡Ay, no! ¡Es experto buscando cosas! No tiene caso escanderte. Voy a encontrarte. Soy el maestro de la cacería. ¡Está en mi nombre! ¡Rayos! ¿Qué hacemos, el goblino? ¡No! ¡Debes usar los objetos que te di! ¡No hay de otra! ¿Qué? ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No es algo que Bob suele decir! ¡Bob no suele hablar! ¡Voy a encontrarte! ¡No! ¡Solo es cuestión de tiempo! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Detrás de ti! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Está atrapado! ¿Qué es esto? ¡Eres formidable! ¿Quién eres? ¡Yo soy Bob! ¡Bob el esqueleto! ¡Y debes temerme! ¡Bob! ¡Ah, bueno! ¡Enviaré a todos los monstruos a buscarte! ¡Oh! ¡Darte una lesión! ¡Oh! ¡Ah, Bob! ¡Creo que es hora de irnos! ¡En serio! ¡Debemos irnos! ¡Sí! ¡Concuerdo! ¡Vamos! ¡Ya vámonos! ¡Ah! ¡Lo lamento cazar! ¡Pues yo no! ¡Ven, Bob! ¡Por aquí! ¡Cierra la puerta! ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué tenemos todos estos materiales? ¡Necesitamos un refugio para escondernos de los monstruos! ¡Así estaremos a salvo! ¡Sí! ¡Creo que lo enfadé un poco! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Empecemos a decorar, Bob! ¡Ah! ¡Tendrás muchas cosas geniales de hueso! ¡Quiero despejar el suelo y estará listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Empecemos esto! ¡Bien! ¡Para esto tengo un montón de bloques de hueso que podemos usar! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Yo trabajaré en el tumbado! ¡Me parece bien! ¡Así será mucho más resistente y al estilo Bob! ¡Wow! ¡Este lugar tiene un aspecto muy huesudo! ¡Estamos rodeados de huesos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una central de huesos! ¡Genial! ¡Bien! ¡Ahora voy a reforzar esto aún más! ¡Porque los monstruos de seguro van a buscarme! ¡A ver! ¡De seguro van a cruzar por esta puerta! ¿Verdad? ¡Entonces voy a colocar esta trampa! ¡Van a entrar y saldrán las púas! ¡Ah! ¡Genial! ¡Pero eso no era! ¿De qué te quejas? ¡Eso no te lastima! ¿O sí? ¡Eres puro hueso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡No es todo! ¡En fin! ¡La verdadera entrada será por aquí! ¡Esta será la entrada segura! ¡Mira! Tenemos una puerta, la abrimos y luego en el otro lado colgaré una pintura. ¡Ah! Bien, aquí pondré la pintura y cubrirá esto. ¡Ah! ¡Genial! ¡Y solo tenemos que cruzarla! ¡Ah! ¡Ala ya era el espacio correcto! ¡Ah! ¡Prueba tú! ¡Ja! 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 ¡Probaré de nuevo! ¡Ja! ¡Creo que será más fácil si dejo una marca! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ah! ¡Sigue igual! ¡Pero al menos sabemos en dónde está! ¡Y ya quedó! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Qué bien! Es como Mario. ¿Qué tal esto, Bob? Haré una mitad al estilo goblino. ¡Genial! Y tú tendrás tu mitad. ¡Suena bien! Y además, tengo más trampas por si alguien intenta llegar aquí. Veamos, ahora voy a empezar a cavar aquí. Bien, cavaré hacia abajo. Parece que hay un poco de agua. Tendré que construir así, será un poco molesto. Bien, veamos, reemplacemos. Los esqueletos respiran. ¿Qué haces, Bob? ¡Trabajo en algo! Querías nadar, ¿eh? Ah, no, no realmente. Bien. Muy bien, veo mucho progreso. Voy a poner una cerca justo en el medio. Entonces, debo asegurarme de tener una brecha justo aquí. Para lanzarlos fuera del hotel y fuera de nuestras vidas. Espero que funcione. ¡Guau, qué elaborado! ¡Genial, Bob! No sabía que eras tan listo. Aún sin cerebro, eres un tipo muy listo. Ajá. A veces leo, ¿sabes? No tienes ojos. ¿Cómo lees? No te preocupes. En fin, después voy a colocar la piedra roja por aquí. Bueno. De esa manera, solo deben pisarla y saldrán volando. Oye, ¿puedes traerme dinamita, el goblino? Claro, tengo docenas. Bien, genial. Luego, una placa de presión. ¡Listo! ¡Eso es! Solo falta la dinamita. Aquí tienes. Usaré más. Como 64. ¡Ah, pero no tantas! Bien, creo que con eso basta. Bien, las pondré por aquí y debo asegurarme de no perder el agua. La necesito. Bien, ¿quieres probarlo? No es peligroso. ¡Ay, no! Es solo que... ¡Cuidado, Bob! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Volviste! Y en una pieza, ¿eh? Menos mal que no tengo músculos. Eso habría dolido. Sí, qué bueno que uní tus huesos con pegamento. ¿Es este qué? ¡Guau, el goblino! ¡Mira tu puerto! Sí, incluso tengo un mural de mí mismo. ¿Ves el parecido? ¡Ah, lo veo! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja! Sí. Me falta a mi lado. Este lugar es una mansión para mi estatura. Creo que es cierto. ¡Ah, qué bien! La altura perfecta para ver la tela. Entonces debe ser como un cine para ti. Sí. Me alegro que estés feliz. ¿Pero, y tus cosas? Sí, no he puesto mucho. Estaba enfocada en asegurar. Estabas preocupado por los monstruos. ¡No quiero que los monstruos me atrapen! Voy a decorar. No necesito tanto espacio. Mira. ¡Genial! Tengo este bonito dibujo de karate. Muy bien. Pero además de eso, puedo poner esto. ¡Oh! Puedo colgar cosas en las telarañas. ¡Mira eso! Eso es usar el cráneo. ¡Mira estos huesos! ¡Genial! Bueno, creo que los huesos combinan muy bien con mi estilo de Bob, el esqueleto. Empezaré a colocar mis cosas por aquí. Pondré mi cama por aquí y al frente pondré un florero. Como notarás, esto parece un funeral. Es porque yo, Bob, el esqueleto, estoy muerto. Bien, traje decoraciones para que parezcan huesos. ¡Listo! Pienso que esta lámpara parece el hueso de alguien más. Creo. No lo sé. Ah, pondré una mesa para que podamos comer. ¡Oh! ¡Genial! De hecho, escogí la misma mesa. ¡Mira! ¡Ah! ¡Perfecto! Bien, mira. Adivina qué traje de cena. ¿Qué? ¡Polvo de hueso! ¡Polvo de hueso! Oye, Bob, ¿qué le dices a un esqueleto que es muy listo? ¡Qué buen cráneo! ¡Ah! ¡Sí! ¿No te gusta ser un esqueleto? No. Bien, empezaré a colocar mis decoraciones. Ya tiene un... ¡Au, au, au, au! ¡De vuelta a las púas! ¡Yo se olvidé mi trampa! ¿Sabes? ¡Oh! ¡Caíste de nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, Bob! Muy bien. Lo ideal será no más explosiones para mí. Y espero... Arruiné las fotos y... ¡Está bien! Al menos sabemos que tenemos buenas trampas, ¿verdad? Así es. Listo. Luego, voy a poner estas lindas plantas por aquí. Una espada. Arriba de mí. En caso de que despierte y me ataquen. Bien. Creo que ya quedó. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué onda? ¿Siempre quisiste ser rotulador de interiores? ¡Ja! ¡Rótula! El hueso. ¿Qué? Olvídalo. Me siento muy segura aquí. Dudo que algún monstruo pueda entrar aquí. ¡Mira esto! ¡Está repleto de trampas! ¡Este lugar es impenetrable! Espera. ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? ¿Vino de afuera? ¡Ay, no lo sé! Oye, antes de irte, revisa las cámaras. ¿Pusiste cámaras? Sí, toma. ¡Ah, genial! Déjame ver. Veamos. No veo nada aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Por Dios, es sombra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Sombra llegó! ¡Está en la puerta! ¿Qué hacemos, el goblino? Espera. ¿Dijiste sombra? Sí. Ya dije eso varias veces. ¡Oh, no! ¡Ay, cielos! Si fueran los otros, no habría problema. Pero Sombra puede bordar todas las defensas. ¡Pero hay tantas trampas! ¿No servirán contra Sombra? ¡Ay, no! ¡No sé a dónde ir! ¡No sé qué hacer! ¡Ya valió! ¡Ay, por detrás de ti! ¡Es sombra! ¡El goblino, deprisa! ¡Usa tus armas! ¡Usa tus objetos! ¿A dónde fue? ¡Sombra se fue! ¡Fue tan rápido! ¡No sé qué hacer! ¡Mantente alerta! ¡Oh, oh! ¿Sombra? ¡Oh! Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Toma eso! ¡No! ¡No! ¡El goblino! ¡No! ¡El goblino! ¡Lo bloqueó al instante! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Oh, rayos! Estoy en problemas, ¿verdad? ¡Oh, diablos! ¡Esto apesta! Eso te pasa por meterte con los monstruos en el hotel Puertas ¡Escucha cazar, mi amigo! Oye, colega, solo soy un tonto esqueleto No tengo un cerebro Solo soy un costal de huesos ¿No podrías olvidarlo y dejarme salir, por favor? No lo creo, Bob Me aseguré que nadie más del taller de Jeff se vuelva a meter en mi camino ¿Qué? ¿Qué le harás? ¡Ay, no! ¡Fue buscarlos! Debo salir de aquí A ver, ¿qué tengo? Ah, aún tengo este fragmento Creeper explosivo No creo que tenga más opciones Muy bien ¡Aquí! ¡Va! ¡Wow! ¡Bueno, eso ayudó! ¡Oh, pero seguro vendrá por mí! ¡Ah, debo escoger! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡De diablos fue eso! ¡No! ¡Escapó! ¿A dónde fui? Creo que me escapó, Jiri ¡Por detrás! ¡Ya! ¡Tonto! ¡Bien! ¡Tengo que... ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Quién andaría? ¡Ay, no! ¡Es mi guarda! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh! ¡Que no escape! ¿Creíste que podías escapar? ¿Ah, sí? Pues buena suerte buscando en esta biblioteca ¡Adiós! ¡Figura, usa tu oído! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que correr! ¡No me encontrarán! ¿Verdad? ¡Es un portal de huesos ruidoso! ¡Voy a encontrarte! ¡Ah! ¡Es figura! ¡Ay, no! ¡Veamos! ¿Y la puerta? ¡Ah! ¡Voy a casarte! ¡Rayos! ¡Era difícil evitarlos a ambos! ¡Ah! ¡Ay, no te frustramos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, bien! ¡La puerta, la puerta! ¿Debo ir por aquí? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué alivio! Bien, solo debo pasar. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No abre! ¡Oh, oh! ¡Veamos! ¡Debo encontrar la llave! ¡Debe estar en la biblioteca! ¡De seguro! ¡Ah! 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 ¡Mentira! ¡Aléjate de mí! ¿Dónde estás, Bob? ¡Bien! ¡La llave! ¡Qué alivio! ¡Bien! ¡Listo, la tengo! ¡Solo debo salir de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No lo creo, Bob! ¡Oh, oh! ¡No hay salida! ¡Finalmente! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Suerte para ustedes, chicos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Esceleto! ¡Eso nos detendrá por un momento! ¡Bien! ¡Es la puerta! ¡Listo! ¡Y! ¡Aquí voy! ¡Se abrió! ¡Bien! ¡Me largo de aquí! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Regresé! ¿Pero qué? ¡Oye, Bob! ¡Estás vivo! Ah, bueno, sigues muerto, pero estás aquí. Sí, pero no todo está bien. Quizás faden grande a los monstruos y destruirán el taller de Jeff. ¡Ay, no! ¡Los monstruos ya vienen! ¡Jeff, hay que salvar el taller! ¿Tienes armas para nosotros? Sí, ¿qué hacemos? ¡Ah! Esperen. ¡Jamás he visto esto! ¡Es un objeto nuevo! ¡Oh, y genial! ¡Es increíble! Bien, hay que aprender a usarlos. Sí, hay que aprender a usarlas como expertos. ¡Vamos! Los monstruos no tendrán oportunidad contra nosotros. Muy bien, ¿listo? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Puedo lanzar unos rayos púrpuras! ¡Mira esto! ¡Muy bien! Quizá no destruya el objetivo, pero romperá cráneos de monstruos, ¿verdad? Así es, pero es muy fácil. Bien, probemos esto, ¿listo? Sí. ¡Ya! ¡Cielos! ¡Oh, tiene mucho poder! ¡Increíble! ¡Eso fue genial! Bien, estaremos listos. ¡Oh, los destruiste todos! ¡Necesitamos más! ¡Atácame! ¿Qué? ¡No lo haré! ¡Vamos! ¡Golpéame, Bob! ¿Quién? ¿El goblino? ¡Vamos! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Bueno, tú lo pediste! ¡Ya! ¡Ah! ¡Alto! Bob, ¿qué pasa? Espera. Silencio, silencio. ¿Escuchas? ¡Alto! ¡Bob, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Pero que... ¡Es sombra! ¡¿Qué hacemos?! ¡Ah! ¡Prepara tus armas! ¡Ah! ¡Estás cerca! ¡Ah! ¡Es sombra detrás de ti! ¡Toma esto, sombra! ¿Funcionó? Sí, le di. No puedo creerlo, pero... ¡Sombra parecía muy molesta! Sí, lo hicimos. Pero destruirán el taller de Jeff. ¡Tenemos que ir a salvarlo rápido! ¡Hay que volver con Jeff! ¡Vamos! ¡Espero que no sea tarde! ¡Jeff, ¿estás bien? ¡Oh, qué alivio! ¡Ah, está vivo! ¡Está bien! Llegarán pronto. ¡Hay que prepararnos! ¡Bien! ¡Pon las defensas! ¡Muy bien! ¡Así no podrán pasar, ¿verdad? ¡Ah, creo que faltan más! ¿Más? ¡Ayúdame! ¡No lo sé, Bob! ¡No hay tiempo! ¡Bien! ¡Toma, toma! ¡Aquí tienes! ¡Pronto llegarán! ¡No sabemos por dónde van a entrar! ¡Ah, por Dios! ¡Bien! ¡Deprisa, deprisa! ¡No queda mucho tiempo! ¡Hay una! ¡Ay, por Dios! ¡Bien! ¡Estamos a salvo, ¿verdad? ¡No pasarán, o sí! ¡Ah, ya veremos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Volvería a encontrarte! ¡Ah, cielos! ¡A las armas! ¿Listos? ¡Bien! ¡Va directo a las trampas! ¡Bien! ¡Ataca! ¡Da lo mejor! ¡Ve por... ¡Ah! ¡Me dio! ¡Bueno! ¡El Goblino! ¡Depende de mí! ¡Soy la protagonista! ¡Ah! ¡No! ¡Puedes vencerle! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Chicos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El taller! ¡Ay, no! ¡Jeff! ¡Por Dios! ¡Se los llevaron! ¡Debo salvarlos! ¡Perdí mis objetos! ¡Ah! ¡Veamos! ¿Quedó algo? ¡Ah! ¡Nada excepto por una pistola y un gancho! ¡Bueno! No es lo mejor, pero es lo que tengo. ¡Bien! Voy a poder controlar esto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Estoy en eso! ¡Calma, chicos! ¡Ya voy! ¡Bien! Deben estar por aquí, en esas... ¡Ah! 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 ¡Nunca podrán escapar! ¡Crasar! ¡Bien! ¡De verdad están ahí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Me dejó las puertas abiertas! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué diablos, chicos! ¡Están aquí! ¡Aquí arriba! ¡El goblino! ¡Ayúdanos! ¡Bien! ¡Espera, tranquilo! ¡Iré por ti! ¿Cómo voy a cruzar? ¡Hay un océano de lava! ¡Creo en ti, Bob! ¡Eres un héroe hasta los huesos! ¡Qué gracioso! ¡Ya sé! ¡Tengo el gancho! ¡Bien! ¡Puedo ir por... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Primer intento! ¡Continúa! ¡Listo! ¡Y me bajaré aquí! ¡Sí! ¡Calma! ¡Primer intento! ¿Qué haces? ¡Sombra! ¡Obviamente salvo a mis amigos! ¿Dijiste, Sombra? ¡Ven aquí! Tal vez Cazar no pueda subir, pero Sombra me alcanzará. ¡Deprisa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Espera, Sombra! ¡No sé dónde está! ¡El goblino! ¿Qué hago? ¡Debes oír los susurros! ¡Susurros! ¡Sí, es verdad! ¡Para eso entrenamos! ¡Lo escucho! ¡Está llegando! ¡Está cerca! ¡Ahí está Sombra! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Atrás! ¡No seas tu parte! ¡Ven por él! ¡Le di! ¡Bien! ¡Eso la detendrá un momento! ¡Voy a... ¡Bien! ¡Se acercó a ustedes! ¡Aguarden! ¡Muy bien, Bob! ¡Continúa! ¡Bien! ¡Debo saltar por aquí! ¡Muy bien! ¡No hay problema! ¡Es pan comido! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Qué nervios! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Se está acercando! ¡Ven! ¡Toma eso, Kazar! ¡Sombra está volviendo! ¡Bien! ¡Tengo que apuntar de nuevo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me detendré! ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Genial! ¡Ya casi llegas! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Oh, lo siento! ¡No me puedes alcanzar desde ahí! ¡Te atraparé! ¡No lo harás! ¿Sabes qué? ¡Ya no vas a atormentarnos nunca más! ¡Sáquese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Se fueron! ¡Calma, chicos! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Sube, Bob! ¡Muy bien! ¡Gancho a la linterna! ¡Ahí voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho, Bob! ¡Sí! ¡Bien! ¿Están bien, chicos? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Al taller de Jeff! ¡Día de compras! ¡Woo!